Mediante operativo de punto fijo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sorprendieron a una joven mujer en el municipio de Pespire de manera flagrante que al identificarse presentó una licencia de conducir falsa. Al verificarle su licencia de conducir, esta no estaba dentro del sistema y fue ahí donde los agentes de tránsito le dieron la detención pertinente y fue remitida a los tribunales por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. En ese sentido, es importante recalcarle a los conductores que no se dejen sorprender. Sencillamente, si su licencia no está dentro de un sistema, seguro pues da la pauta que usted como policía puede hacer investigaciones profundas como obtuvo una licencia también o de repente utilizó alguna máquina para falsificarla. No se conducía en un vehículo, también está decomisada el vehículo que fue decomisado en Jicaro Balán y ella se remitió a los tribunales de Nacahome. El funcionario no descarta de que hayan tentáculos dentro de alguna jefatura de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que estén vendiendo licencias de conducir ilegales. Hay alguna probabilidad, alguna probabilidad de que puedan existir personas que estén falsificando estas licencias de conducir y los estén sorprendiendo también al que las compra porque hay que descartar todas las hipótesis que están enculadas o de repente también podría ser que ella solicitó su licencia y no creo que no haya pasado por el filstro del colador del sistema. En ese sentido, la Dirección Policial de Investigaciones asignadas al sector de Valle está haciendo las investigaciones correspondientes mientras ella está en este momento retenida en la posta policial. Bueno, miren, la mera verdad es que siempre ha habido una cadena de ciudadanos porque no es la primera vez. Hemos encontrado varias licencias de conducir falsas, 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 porque al momento que no están dentro del sistema tenemos que remitir a la persona y hacer las investigaciones correspondientes quien probablemente lo haya sorprendido a usted que le iba a sacar una licencia y usted pagó una determinada cantidad de dinero y resulta que este la mandó a falsificar. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con esa red que nosotros le llamamos tramitadores para que no vaya a caer en un error de esto y ahora enfrenta la ley por falsificación de documentos. ¿Salen de la Jefatura de la Dirección Nacional de Vida y Transporte? Mire, las licencias, de repente, cuando se verifica ya el documento, no está dentro del sistema, no sale desde ahí. Tuvo que ver hecha o tuvieron que realizarla o hacerla en otro lugar para poder comprobar. Mientras salga, si sale de la Dirección Nacional de Vida y Transporte, debe de salir en el sistema. Si no, entonces también puede hacer que haya un colador en ese sistema que no introducieron la licencia al sistema y solo la prohibieron. ¿Lo recomendable entonces a las personas es? No, lo recomendable es que siempre se verifique cuando usted tenga su licencia. De cualquier forma, usted sí verifique que su licencia esté dentro del sistema, si no, pues usted va a presentar o se le va a presentar cargo por la falsificación de los mismos documentos y ella tendrá que dar su declaración como obtuvo su licencia. Es importante mencionar que se consultó en el Sistema de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y no aparece que la joven haya realizado dicho trámite. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.